Agradecer al hinchado que nos vino a alentar hoy día, creo que sentimos el apoyo desde las tribunas, que nos alentaron desde el principio, nos empujaron. Y bueno, por otro lado, lo que me dice, sí, bueno, empecé la temporada no jugando, pero bueno, sabía que iba a llegar mi oportunidad. Trabajé duro, me esforcé bastante y creo que la confianza del comando técnico y del grupo me ayuda a que pueda seguir rindiendo bien. Bueno, sí, fue un gran partido en lo personal, de repente en lo grupal no hubiéramos querido el triunfo, pero bueno, si no ganamos siempre tenemos que sumar. Sí, desde, como tú me comentas, desde los 15 años que vengo teniendo grandes oportunidades para demostrar mi nivel, desde bien pequeño trabajo para que dentro del campo pueda ser lo mejor posible y creo que es una gran noche, pero recién, soy joven y tengo que seguir trabajando que van a llegar grandes momentos en mi carrera. En Arequipa va a ser un partido bastante complicado, bueno, más que todo en estos días recuperar y bueno, hacer, estudiar a Melgar y hacer un gran partido para llevarnos los tres puntos de visita. Sí, bueno, en el caso fundamental de Rodríguez, lo había analizado bastante en los penales que tuvo anteriormente, estuve seguro del lugar donde iba a patear y bueno, decidí bien y felizmente lo pude tapar para el beneficio del equipo. Sí, bueno, como te comentaba antes, desde el principio de temporada que vine a pelar un puesto, creo que cuando tuve mi chance lo aproveché de gran manera, lo pude hacer bien y eso es la continuidad, ¿no? Así que solo me queda seguir trabajando para que cada partido siga demostrando mi nivel y crecer más.